No la supiste valorar, solo la hiciste llorar No vengas llorando si ella de pronto se va No la supiste cuidar, solo la hiciste llorar No vengas llorando si ella se dejó llevar Conmigo, hace bien rico el amor Conmigo, su mundo cambia el color Acepta que te olvido, o busca tu lio, ahora es mi nena Yo fui el que la escuche, cuando estaba triste Yo la contuve, en buenos momentos con ella mantuve Y después de bailar, déjame la lleve Hicimos el amor bajo la luna llena, envueltos en tragos Hicimos porque enloquecimos y nos enamoramos No creía en el amor, pero solo sucedió Una noche de locuras envueltos en sudor No creía en el amor, pero solo sucedió Una noche de locuras envueltos en sudor Conmigo, hace bien rico el amor Conmigo, su mundo cambia el color Acepta que te olvido, o busca tu lio, ahora es mi nena No la supiste valorar, solo la hiciste llorar No vengas llorando si ella de pronto se va No la supiste cuidar, solo la hiciste llorar No vengas llorando si ella se dejó llevar Cuando fumamos más de la cuenta Tenemos sensaciones pero en cámara lenta No es lo que aparenta, todo se me sienta Soy el lobo que de tu cuerpo se alimenta En lo oscuro, lo hacemos bien duro, 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 duro Y me lo aseguro, que conmigo se va, se va, se va No creía en el amor, pero solo sucedió Una noche de locuras envueltos en sudor No creía en el amor, pero solo sucedió Una noche de locuras envueltos en sudor No la supiste valorar, solo la hiciste llorar No vengas llorando si ella de pronto se va No la supiste cuidar, solo la hiciste llorar No vengas llorando si ella se dejó llevar Conmigo, hace bien rico el amor Conmigo, su mundo cambió el color Acepta que te olvido, me busca tu lio Ahora es mi nena Acepta que te olvido, me busca tu lio Acepta que te olvido, me busca tu lio Acepta que te olvido, me busca tu lio